Es que ahora si le veo la diferencia a Julio Porque habían perdido, andaba, ya antes directo venía Llegar, miren, llego de último pero siempre encuentro el primero No importa cuando llegar, lo importante es llegar Esto es señal que no es miro porque la verdad no es miro ¿Qué largo se hace? Se siente largo la cara, el 5 es 7 1-7 que nunca llega Disfruta maestro ¿Dónde está el dinarcal? Todo lo que hacía usted hace Todo lo que hacía uno, se quitó como se mira uno Se quitó, papá Se quitó como se me dijo Ay, pandora se la dice El destino este, llevo 7 años Y van a decir que veo, ojo, porque ya le encontré, o qué A mí también No, a mí Julio está viendo Sí, viera que sí Con los oídos hoy, pues veo Bueno, de todos modos está bien Sí, sí, le toca la final Así es la suerte No, de todos modos están También, no, de todos modos están Solo, de todos modos están Dios, Dios Viewer ¿Están locos? Sí, sí. ¿Todos? ¿Tienes muchas ganas de aplaudir? No puedo. Hágale, Paul, está fácil, ocupe su instinto. ¿Me encontraste? Claro, a la primera. Ya estaba rebelde, le pusieron la venda. No, 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 no. No huelo nada. ¡Huelo, hagan más loco! ¡Ah, no, esta es la mía! ¡Quitamos de oro! ¿Alguien tiene agua? Va a ser la última, el aplauso va a ser lo bueno. Cuando vea que no hay la vez. ¡Helio, hagan más loco! ¡Helio, hagan más! ¡Helio, hagan más! ¡Helio, hagan más! ¡Helio, hagan más! que feo con esto que feo con esto Marlon, ¿estás caliente? Marlon, ¿estás caliente? ¿Estás caliente? ¿De dónde? ¿Cómo se ve? ¿De las orejas? ¿Sapir? ¿No se le disto, Sapir? Qué vergüenza, sapo, alas. ¿Se ha encontrado? Acerca. Así se ve uno. Sí, sí, de imagen. ¿Dónde hay algo aquí? Falta el diablo. Bueno, faltan varios. No, pero si aquel le encuentra a la Nayel y dice que es de ella y aquel necio. Entonces, sí. Mira, shh, shh, shh. ¿Usted cómo no la va a recargar? Es que la tenía que quitarse la licra, la mexicana. La de la Gladys tiene que ponerse. No, ya la quitó, ya la quitó. Don Johnny la dice, se va a dormir ahí y se va a caer. Sí. Ahí cae, ahí cae, ahí cae, ahí cae, ahí cae. Ahí cae, ahí cae. Así se ve uno de verdad. Vamos a ver, Paul, si encuentra la de ella. Ya se ve así de rato, anda dando vuelta ahí. Ya pasó ahí como dos veces. Y ahí va otra vez. No quiere pegarle un nuevo. Tirar la piedra, también le pegar. A ver qué anda buscando ahí, va a creer, ya pasó ahí. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 3 creo. 3. Creo. No, todavía no, es que Julio va a caer. No, si Paul la encuentra ahí y cuando empecemos con el aplauso va a escuchar que está aquí. Porque ni Paul sabe quién está. A Julio no le ponga pista, se pone pista. No, caer, no está empasmado. No cae, no está empasmado. No se metan ustedes No se metan ustedes No le digas dónde buscar Julio, entende eso No le digas dónde buscar Vos solo callate Si ya encontraste la tuya, callate ¿Y dices duro? Sí, andas caliente ¿Qué? ¡Ahhh! ¡Dónde me viene! ¡Ahhh! ¡Dónde me viene! ¡Ahhh! ¡Dónde me viene! ¿Ves? ¡Las cabales! Así se ve uno ¡Jajaja! Mira a vos 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 El golpe, el golpe, el golpe, el golpe, el golpe Uy, 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 se salvó Se salvó No, no Como no irreconocible Leggiéndole, hija Leggiéndole Encomencemos con las pistas Atención, por favor Empecemos con las pistas Sapo Escuche Pistas Pero es que abajo, hombre, tiene que estar arriba A ver ahí Súbelo Elegante Río Pero es que ahora